Madre que iluminas mi camino con mucha ternura y comprensión Madre que entregaste tus suspiros a tu único amor, Dios Madre de inspiración reformadora, el carisma vivo continuo Madre de oración y soñadora, hija del sagrado corazón Aviva nuestra fe, transforma nuestro ser, confíanos la llama De que seamos luz, madre encarnación como tú De que seamos fiel, como tu encarnación solo a Él De que seamos luz, madre encarnación como tú De que seamos fiel, como tu encarnación solo a Él Madre incansable seguidora, de la huella Pedro Betancourt Madre ampliamente servidora, al necesitado y a Jesús Aviva nuestra fe, transforma nuestro ser, confíanos la llama De que seamos luz, madre encarnación como tú De que seamos luz, madre encarnación como tú De que seamos fiel, como tu encarnación solo a Él Madre encarnación como tú Madre encarnación rosa 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 Madre encarnación rosa